Desconocidos los rebeldes los intensos de 2 millones de pesos Continúan los problemas dentro de los rebeldes la verdad es que ya no hay forma alguna de ayudarlos al menos así parece Irving regresa de revisión médica y tiene una estrategia bastante pues no sé cuestionable decirlo de alguna manera Por otra parte vemos que se siguen diciendo sus cosas se siguen diciendo sus verdades por decirlo de alguna manera Camejo, Adrián y nuevamente Julieta vuelve a estar enojada del otro lado los morados la están gozando en grande Pero podría cambiar todo en este episodio que está por llegar pues quédate conmigo comencemos con este video Hola que tal amigos espero que anden de lo mejor yo soy Mau esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este videito Que es el avance del episodio del día miércoles mitad de semana y pues la isla está bastante intensa En cuanto a emociones en competencia se han dicho un montón de cosas pero en el terreno de juego en el terreno de competencia Solamente hasta el momento un equipo es el que se ve fuerte y es el de los morados ¿Por qué digo esto? Porque si recapitulemos vámonos para atrás episodio que se pintó completamente de morada Primero por este duelo de la embajada que la verdad soy muy sincero a mi se me hace de cierta manera innecesario Creo que volvemos a tener un duelo que debería ser el estelar este de la ventaja Y ahora vieron cuánto duró o sea de verdad si duró por ahí 10-15 minutos fue mucho Se me hace que esto es lo que no termina de engancharme en la isla Que realmente quiero ver más competencias quiero ver que se desarrolle más Que se den hasta con la cazuela pero compitiendo lealmente Bueno el caso es que tanto la embajada como el duelo por esta aventura Mejor dicho creo que dije ventaja aventura El duelo por la aventura lo ganaron los morados los desconocidos Ganaron ese duelo de la embajada de los votos Tres votos si mal no recuerdo y del otro lado de la aventura Pues irse a un velero y navegar por el mar Egeo Y una comida o sea de verdad espectacular lo que nos está regalando Turquía en cuestión de paisajes creo que ha sido una gozadera Ojalá así fueran las competencias o al menos que duraran más Que fueran más complejas no sé es algo que yo extraño de la isla Que prácticamente eran competencias pues donde se daban con todo Y donde tenían que hacer inclusive hasta fuego Tenían que ir haciendo otro tipo de cosas que realmente eran una auténtica locura Aquí no las he visto esperemos que ojalá llegue por el bien de la competencia Pero bueno dejémonos de quejar y vámonos para el siguiente episodio Antes de continuar pues tenemos que recordar que Irving salió por esa lesión Que tuvo nuevamente un golpe ahí en la pierna Y bueno qué pasa que vemos en el siguiente episodio precisamente Cómo es que regresa Irving no por otra parte hay que decirlo Los verdes se fueron felices los morados perdón Los verdes se fueron todo lo contrario no Enojados divididos hay una fragmentación ahí horrible entre ellos Entre lo que Luchini decía y ya lo veníamos hablando anteriormente no Los rebeldes originales y lo que yo comentaba que eran los nuevos rebeldes Él dice los ex intensos pero es una realidad que están divididos Regresa Irving y regresa con una estrategia que la verdad yo no termino de entender Y que simplemente va a generar más conflicto van a ver ojalá y no sea así Ojalá y logren de cierta manera resolver sus diferencias Pero llega Irving y les dice que él ya fue a pues en esa revisión Y las radiografías no salieron como él esperaba Y que pues él dice que si es algo más serio Pero mucho ojo porque después él está hablando con su equipo original Con Camejo y con Alexia les dice que no Que parece ser que la lesión no era tan grave Pero que no les va a decir nada tanto a Julieta como a Adrián Al menos yo la entendí de esa manera Que los va a engañar Que les va a decir que no Les va a mentir que no Que la lesión es muy grave Y que no va a poder competir y demás O sea de verdad creo que esto ya es un circo Como también se prestan a que pase este tipo de cosas Uno esperaría a Luchini decir a ver que pasó con tu lesión Y les dan ya chance hasta de engañar Para ver que pasa O sea para seguir generando conflicto Para seguir generando polémica Pero realmente yo creo Yo creo realmente que esto no es lo que necesita el equipo El equipo está así porque simplemente hay gente Que es de cierta manera No de cierta manera tal cual lo voy a decir Desesperante ¿no? Es desesperante tener una Irving Que siempre está gritando Presionando a un Camejo igual Porque vemos a Camejo enojarse Y estar enfurecido Con Adrián ¿no? Vimos a una Julieta que igual Es alguien que grite y grita Pero ahora no la dejan Ellos nada más quieren tener ahí la voz de mando Vemos un Camejo que terminó el enfrentamiento Y dijo ay estoy en Poo Y lo dijo tal cual Dijo la leperada Pero de verdad creo que No termina de ser esto Adrián está exponiendo un punto de vista En el cual dice falta comunicación Y vemos en el avance a Camejo Decir no te justifiques Por eso no vas a crecer como persona A ver cálmate Camejo De verdad Tú siempre estás haciendo tu diarrea verbal Y nadie te puede decir nada No es desesperante Está alguien hablando Acita bebé Acita bebé A ver ya de verdad O sea creo que aquí Eso es algo que no me deja conforme Él compite muy bien Lo he reconocido muchas veces Irving también Pero el hecho ahora que Irving Llega a mentir A ver cómo les va A ver cómo compiten Pues esto no va a acabar bien Evidentemente esto no va a acabar bien Pero bueno Si esa es su estrategia A ver cómo les va Yo veo una catástrofe Ojalá me equivoque Por el bien de los verdes Y por toda la gente que apoya Al equipo de los rebeldes La verdad Alguien que también no me gustó La actitud que tuvo Fue Alexia Cuando estaba hablando a Adrián Y de repente Él dice lo de falta comunicación Hay que protegernos entre todos No nada más a nosotros mismos Y Alexia hace sus caras con Irving O sea de verdad Creo que mientras no sean sinceros Completamente Mientras no Estén abiertos Porque es lo que Irving dijo desde el principio Ellos van a querer Van a tener que llegar A adaptarse a nosotros No al revés Y creo que también falta O sea poner por su parte De ambos lados Yo lo veo de esa manera No sé tú qué opinas No sé tú qué piensas Al final de cuentas Vemos que cuando Está pasando esto Pues del otro lado En el avance Nos presentan A los desconocidos Donde están hablando Acerca de las lesiones Que ha tenido Irving Y donde vemos un Big Fede Que dice Ay pobre siempre se lesiona Y ojalá ya se vaya No creo que de verdad Esto si No lo vayan a tomar De mala vibra Ni demás Creo que es una realidad O sea ellos adentro Se han dado cuenta De lo que es Irving También el hecho De que compite bien Creo que lo consideran Un rival fuerte y de peligro Pero también saben Que tiene las actitudes Que ha mostrado Y que realmente No terminan De generar Un buen ambiente A la hora de competir Lo digo de esa manera No sé tú qué opinas No sé tú qué pienses Llega un enfrentamiento Por el castigo Nuevamente Van a tener que ir A competir Perdón Porque no manden A sus miembros O dos Tres Depende cuántos sean En esta ocasión A ir a A formar parte De un castigo De una penitencia Que han estado Ahí los castigos En el límite La verdad Hay unos más manchaditos Que otros Que otros Perdón Así es que veremos Ahora que les toque Lo que es una realidad Es que ya lo vimos Hoy por hoy El equipo morado Está muy fuerte En competencia Dentro de esos circuitos Dentro de ese terreno De juego Por decirlo de alguna manera Son los que están Pisando fuerte Pero en cualquier momento En la isla Esto puede cambiar ¿No? O sea de verdad Les soy muy sincero En esta ocasión Creo que los morados Están haciendo las cosas De maravilla Pero una parte de mi También quisiera Que ese equipo verde Logra encontrar una victoria Y que también Aquí el hecho Es que Se den cuenta Que no todo gira En torno a Irving Porque a mi se me hace Si de por si ya lo creo Que Irving es de cierta manera Soberbio Digo de cierta manera Porque cuando compites Y lo haces bien Y ganas Pues si puedes ir Soberbio Pero al final de cuentas Está entregando resultados Ahorita que tiene su estrategia De no les voy a decir Que fue peor mi lesión Y que no puedo pasar Y a ver como ellos Compiten De que forma Como lo toman Pues creo que eso Se me hace aún más soberbio El decir Sin menos o nada Prácticamente lo tomo De esa manera Pero al final de cuentas Veremos que sucede Porque esto Va que pinta Para que se vaya A final O bueno Ahora ya hasta el día domingo Alguien más de los verdes Como lo estamos viendo ahorita Hoy por hoy Hoy en día Si me dijeran Para ti ¿Quién crees que se vaya a ir? Yo creo que nuevamente Van a volver a mandar Al duelo Al ruedo Perdón A Julieta Y Adrián Pero veremos que pasa A final de cuentas A esto aún le falta Un par de días Y todo podría cambiar Recordemos que en ese duelo Ya prácticamente de salvación Que ahora son dos Donde pueden ir Mixtos O solamente de un equipo Pues ahí cualquier cosa Puede suceder Así es que suceder Perdón Así es que hay que estar atentos A lo que se desarrolla Mientras tanto Déjame tu opinión aquí abajo En la cajita de comentarios Yo soy Mau Esto es Proyecto TV Y te deseo que tengas De verdad un excelente día Tarde o noche Donde quiera que andes No olvides sonreír Hasta la próxima Bye bye